Aunque se esté terminando el gobierno de Sebastián Piñera y los políticos en este mes de febrero todos dicen que se van de vacaciones, igual siguen haciendo gestión, igual hacen jugadas y mientras muchas personas se ponen en disfrutar su tiempo libre aprovechando una vacación ellos aprovechan de hacer estas jugadas políticas que les van asegurando trabajo y financian privilegios y podríamos llamarlo esto prácticamente un caso de corrupción, de sobornos casi con nuestros fondos públicos y todo esto tiene que ver con el caso de Alamán el ex ministro de relaciones exteriores de Chile hasta hace poco que acaba de ser nombrado para un cargo importante a nivel internacional que es la Secretaría General Iberoamericana que es parte de la comunidad iberoamericana ese organismo que tiene que ver con todos los países de Latinoamérica sumando también España, Portugal y Andorra es un organismo que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y lo que acaba de ocurrir es que se le nombró para la presidencia de eso, secretario general y uno diría, ah que bueno dice la derecha Viñera en particular lo defendió bastante mencionando que esto era importante, etcétera pero hay una jugada oculta detrás porque justo, justo, antes de que lo nombraran el año antes, Chile duplicó los subsidios que hace con nuestros impuestos a ese organismo internacional y miren la coincidencia que después de que le aumentaron al doble a lo que era antes en un año, que justo antes de que lo nombraran a Alamán los subsidios a ese organismo internacional con nuestra plata sorpresa, lo nombran a él para liderarlo pues que curioso, que curioso y algo que no se ha hablado lo suficiente en la prensa y que vamos a ver todo eso a continuación pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Andrés Carvajal que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? Andrés Alamant renunció hace poco hace muy poco tiempo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ahora esto fue un escándalo importante por una serie de razones ¿Cómo comenzó esto? y tomen en cuenta que en menos de un mes Piñera sale de su gobierno o sea, queda la nada misma es muy raro que un ministro renuncie a menos de un mes de término del gobierno esto ocurrió porque Alamant fue a España y decían que era de vacaciones pero fue mientras es ministro y en medio de una crisis migratoria en el norte que fue muy noticiosa y se fue de Chile y fue a España y fue una reunión asociada al nuevo trabajo que va a tener que justamente asociado a esta secretaría de la CEGIP que vimos que este organismo iberoamericano que recibe fondos públicos de distintos países y que Chile también recibe fondos estén atentos con eso porque hay una cosa rara que no se ha hablado mucho y que tiene toda la pinta de corrupción y fue para allá y en su momento lo criticaron mucho porque decían cómo se va en mitad de la crisis migratoria toda esta situación y se va ahí como de vacaciones y a buscar a hacer gestiones para su nuevo trabajo y hasta tener reuniones de trabajo cuando no ha dejado el cargo se ve súper mal espésimo súper poco profesional y todos pidiéndole la renuncia finalmente renunció a menos de un mes que termina el gobierno de Sebastián Piñera y ante eso Piñera aceptó su renuncia y salió a defenderlo con las siguientes palabras pero hay que verles un detalle lo vemos a continuación Bueno, hay algunos en la oposición que critican todo es el único verbo que conocen pero en este caso quiero contar la verdad Andrés Salamán fue elegido para liderar la Comisión Iberoamericana y fue elegido por la unanimidad de los 22 países que le integran que son países de Europa, España Portugal, Andorra y países de América Latina y eso es un gran reconocimiento a la trayectoria de Andrés Salamán y también un gran reconocimiento a Chile cuando fue electo conversamos con el entonces canciller y él iba a asumir su cargo de secretario de la Comisión Iberoamericana después del 11 de marzo sin embargo dado a los hechos que han ocurrido en los últimos días conversamos nuevamente y decidimos anticipar su renuncia a la cancillería para despejar toda duda él siempre ha dedicado sus mejores esfuerzos al servicio público a lo largo de toda una vida y eso es algo que yo reconozco y agradezco pero en todo caso ya tenemos el tema zanjado ahí vieron las palabras de Piñera y él dice que el tema queda zanjado pero la verdad es que el tema va mucho más allá yo creo que sería muy bonito para Piñera y para estos sectores que lo están defendiendo particularmente en la derecha que está ahora en el gobierno que esto se quedara ahí pero la verdad es que va más allá va más allá porque al amante uno de estos políticos bien antiguos de la política chilena que fue parte de la dictadura militar de Pinochet asoció a la derecha a lo largo de los tiempos de esas figuras antiguas históricas de la derecha y que ahora dice que no quiere entrar más en la política pero es que hay unas cositas raras entonces cuando Piñera dice que no el tema queda zanjado la verdad es que no queda zanjado el tema ¿por qué? porque ese organismo internacional recibe fondos públicos de Chile ahora ¿qué pasa con eso? que de acuerdo a los distintos registros que se mostraron hubo un aumento sustancial entre lo que se apostaba constantemente a ese organismo a lo que se empezó a aportar hace poco hace tan solo un año porque originalmente todos los años se aportaba 123 mil dólares a ese organismo constantemente de manera permanente y en los tres años anteriores había sido permanente el monto y empezó a ocurrir algo raro para hacer lobby que este señor que hará la de dirigiendo este organismo internacional el gobierno de Sebastián Piñera hizo un gasto extraordinario de 30 millones de pesos para hacer lobby en viaje, etcétera y lo curioso es que justo el año anterior entre el año 2020 y 2021 aumentó al doble los subsidios que da Chile a este organismo internacional que depende del gobierno de España en realidad esto es para gestiones que hace el Estado español y miren la sorpresa que justo después de que el gobierno chileno empezó a subsidiar con el doble de dinero que antes a este organismo le da en la dirección la presidencia la gerencia general a la MANT miren que sorpresa debe ser una coincidencia eran algunos ahí pueden ver los registros que da el mismo gobierno a través del portal de transparencia como ahí empezó a aumentar de la NAPA los aportes se duplicaron uy que sorpresa que coincidencia ¿no? ahora muchos podrían decir que es una coincidencia y claro es posible que sea una coincidencia pero es sospechoso sumamente sospechoso yo no creo que sea una coincidencia porque justo gastan 30 millones de pesos del lobby para darle el cargo a este señor este señor va a gestiones y antes de que hagan eso y consigan los votos para nombrarlo pasa que este señor empiezan a conseguir que justo justo el Estado chileno duplique los subsidios más que duplicar en realidad en dinero a este organismo internacional y con el dinero de toda la población porque todo ese dinero salió del Estado chileno y el Estado chileno ¿dónde lo saca? del bolsillo de los trabajadores el Estado no produce nada el Estado es parasitario sobre la población entonces ¿dónde sale ese dinero? del bolsillo de todos y cada uno de nosotros de nuestros impuestos en el IVA impuesto al combustible contribuciones el impuesto a los medicamentos suma y sigue y miren qué sorpresa esto podría ser una coincidencia pero ¿saben qué? creo que yo que es lo más probable que sabiendo ellos que iban a salir del gobierno eso ya lo sabían y tenían que empezar a asegurarse los trabajos después y el amante está en relaciones exteriores entonces ya el año anterior duplicaron los subsidios a ese organismo internacional nadie dijo nada la izquierda lo apoyó la derecha igual nadie se quejó y al duplicar los subsidios al organismo internacional debe haber venido con un favor le decían oye te damos el doble de plata con el impuesto de la población chilena y que eso va a ser permanente pero ya tienes que hacerme un favorcito y después ahí se hizo el lobby con 30 millones de pesos para viajes en distintos países para conseguir los votos por los cuales después por mayoría se le aprobó cuando Piñera dice que fue un anime eso es mentira fue con 12 votos contra 8 entonces no fue un anime fue una mayoría y dentro de eso hoy justo lo nombran y hay que tomar que ese es un cargo en que uno gana mensualmente una cantidad muy importante de dinero todos los meses millones y millones y que dura 4 años en el cargo pero que se puede prorrogar a 8 o sea probablemente 8 años de cargo con un sueldo millonario asegurado para el ex ministro de relaciones exteriores y se lo aseguró saliendo el gobierno de Sebastián Piñera y quien financió todo eso nosotros con nuestros impuestos y esto ha pasado más bien desapercibido han salido unos muy pocos artículos de noticias de eso pero los mismos registros del gobierno de Chile donde en el portal de transparencia muestran como se duplicaron los fondos que se otorgó permanentemente a ese organismo cuando fue el año 2020 2021 es vergonzoso porque en la práctica podría ser una coincidencia pero lo que más suena es que sobornaron a ese organismo con más subsidios públicos con nuestra plata para asegurarle el puesto de trabajo a alguien de la coalición política de la derecha gobernante que es Alamán y que ya no se va a meter más en política lo dijo pero se aseguró el trabajo por 8 años más con soldo millonario en España fuera de Chile y que todo eso se financia con nuestros subsidios de nuestros impuestos es vergonzoso no solo es vergonzoso eso renunciar a menos de un mes de que termine un gobierno y mientras está ejerciendo un cargo irte ya a trabajar al otro lugar eso muestra una mala condición profesional y una falta de respeto hacia el trabajo que se hace muy grande que además su trabajo se financiaba con nuestro dinero porque un ministro era un ministro y además de eso lo terrible es esto otro como se ve esto anteriormente como el mecanismo con el que se aseguró el trabajo justo el año anterior de que partiera con esta renuncia va y empiezan a duplicar los subsidios de este organismo internacional que está asociado al ministerio de relaciones exteriores de España que coincidencia más grande pero bueno ahí está y las consecuencias de esto nada están diciendo que le quieren hacer una acusación constitucional pero que va a lograr eso o sea eso de la oposición o sea bien ya lo acusan constitucionalmente ya renunció no está en el cargo no lo van a sacar la prohibición por unos años no puede ejercer cargos públicos pero él ya dijo que no quiere entonces no le afecta nada y además ya se va a asegurar un trabajo de 4 a 8 años con un sueldo millonario gracias a las gestiones que hizo ahí está estos son de esas clases de situaciones sumamente injustas que no van a tener justicia pero que es bueno informarse porque en la prensa esto prácticamente no se ha hablado pero que les parece estas movidas que hizo el gobierno de Sebastián Piñera en sus últimos días para asegurarse el trabajo de figuras cercanas a él en particular a el caso de Alamán todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!